Bueno, voy a intentar explicaros cómo pinear en una página web cualquiera dentro de uno de nuestros tableros, ¿vale? Por ejemplo, esto es mi Pinterest, aquí tenéis mis tableros, ¿no? Mis tableros, blogs, metodologías innovadoras, la fomentada, Martín, etc. Para ello, si en el Chrome me voy a extensiones, fijaros, si vais aquí, apartado de aquí, vais a configuración, si se llega bien, si voy aquí, configuración, ¿sabéis todos? Y dentro de configuración voy a ir a extensiones, esta apartada de aquí, ¿lo veis? Os voy a instalar una extensión, esta extensión va a ser PINIT, de aquí, obtener más extensiones y busco PINIT. PINIT. Entonces, fijaros, aquí tengo, lo veis dentro de las extensiones, el botón PINIT. Esto lo que va a hacer es hacerme de forma muy sencilla poder pinear cualquier cosa. Le doy añadir a Chrome, aquí, y me va a instalar la extensión. Acepto, le doy extensión. Y fijaros, que me añade aquí un botón de PINIT. Lo veis, de PINIT. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, pues imaginaros. Si yo estoy aquí, por ejemplo, en esta página web, que es lo de mi aula, ¿no? Yo puedo dar a mi PINIT. En ese botón, a añadir PINIT, me sale automáticamente esta ventana. Me suele coger una foto cualquiera, lo veis que está dentro de aquí. Y digo PINIT. Me selecciona, como ya estoy dentro de mi usuario, qué tablero quiero pinearlo. Imaginaos que lo quiero dentro de blogs, ya lo he hecho antes, ¿vale? Imaginaos que, no sé, dentro de metodologías innovadoras. Bueno, para que no estropee nada. Dentro de Martin, clic. Y ahora tengo automáticamente pineado. ¿Vale? Guardado. Entonces, fijaros, si me voy a dar mi PINIT, me voy a dar mi cablero de Martin. Tendré pineado, ¿veis? Esa página web, por decirlo de alguna forma. Puedo luego editarla, etc. ¿Vale? Puedo verla, editarla, ver propiedades, comentarla, etc. Bueno, pues espero que os haya servido. Hasta luego.